Listo, gracias. Vamos a hablar acerca del síndrome coronario crónico hoy. Mi nombre es Natalia Hurtado Acano, para quien no me conozca, yo soy interna en este momento. Entonces, para iniciar, pues, esta presentación la basé en esta guía, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, acerca del diagnóstico y el manejo de los síndromes coronarios, el síndrome coronario crónico. Entonces, pues, para iniciar, tenemos que recordar que la enfermedad coronaria o la enfermedad de arterias coronarias, pues, es un proceso patológico que se caracteriza por la formación de placa aterosclerótica en las arterias epicárdicas, que puede conducir o no, o sea, puede ser obstructivo o no. Y esto parte de acuerdo a cómo se desarrolla el crecimiento de esta placa ateromatosa dentro del vaso. Entonces, puede tener un crecimiento concéntrico, es decir, hacia la luz del vaso. Y de esta manera, la luz del vaso se va a disminuir sustancialmente y progresivamente a medida de que la placa aumente. O puede haber un crecimiento excéntrico, es decir, hacia afuera. Y de esta manera, la luz no se puede comprometer o no se va a comprometer en ese instante. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va progresando. Aunque nosotros veamos nuestros pacientes asintomáticos, el paciente no se queja de nada. Estos pacientes, estas placas están progresando y están aumentando a medida que pasa el tiempo. Y así como los pacientes pueden estar asintomáticos largos periodos de tiempo, los pacientes se pueden desestabilizar en cualquier momento y tener un evento aterotrombótico agudo generado por una ruptura de esta placa o porque se erosione la placa y genere un trombo en el sitio. Y de esa manera se va a obstruir el flujo sanguíneo para el miocardio. Entonces, ¿qué es importante saber de esto? Que la modificación de estilos de vida, el uso de tratamiento farmacológico médico adecuado y las intervenciones invasivas cuando son indicadas van a modificar extremadamente el curso de esta patología. Y es por eso que estas tres conductas son el pilar del tratamiento de los síndromes coronarios crónicos. Como es una enfermedad dinámica, entonces digamos que hace algunos años las enfermedades coronarias se dividían en múltiples causas. Entonces teníamos infarto agudo de miocardio, tenía muerte súbita, tenía infarto silente, angina inestable, angina estable. Y por otro lado, el tema del que vamos a hablar hoy, el síndrome coronario crónico. Antes llamado angina estable. Entonces, ¿por qué es importante saber acerca del síndrome coronario crónico? Pues como nosotros ya sabemos, la enfermedad cardiovascular tiene una alta prevalencia a nivel mundial y sigue siendo la primera causa de muerte en todos los países independientemente del sexo. Entonces, dentro de las causas cardiovasculares de muerte, la primera es la enfermedad de arterias coronarias, que es alrededor del 40 al 45% de los casos. Entonces, es una enfermedad tan prevalente que es importante. Hola Doc, Doc, estoy teniendo el micrófono prendido. ¿La doctor, ¿y va a decir algo? No, no, sino que me tocó desconectarme volver a conectar porque no son las diapositivas, pero ya me funcionó. Ah, bueno, listo. Entonces, por esto es importante saber acerca de este tipo de síndrome coronario. Perdón. Entonces, en esta gráfica, la guía nos plantea esta gráfica como historia natural del síndrome coronario crónico. Entonces, esta gráfica, tenemos dos factores. El riesgo cardíaco que se va a estimar con la probabilidad de mortalidad, con la ocurrencia de infartos agudos y la variable de tiempo. Entonces, tenemos varios escenarios y es por eso importante entender esta gráfica. En la línea azul vamos a tener un paciente que tiene un síndrome coronario agudo en ese momento. Entonces, es un paciente que debuta con un infarto o con una angina inestable. Estos pacientes, es supremamente importante poder modificar los factores de riesgo que este paciente tiene para poder, de esta manera, el paciente se le disminuye la probabilidad de que nuevos eventos coronarios ocurran o se le aumente la probabilidad. Entonces, nosotros podemos encontrar un paciente sin necesidad de que tenga un evento coronario agudo, pero si nosotros evaluamos los factores de riesgo, tanto en antecedentes personales, familiares, como la presencia del paciente obeso, el paciente que tiene diabetes, el paciente con dislipidemia, y si nosotros logramos controlar esos factores de riesgo, hacer cambios en el estilo de vida, ese paciente probablemente no vaya a desarrollar un síndrome coronario. Pero si por el contrario, nosotros a este paciente no le hacemos la intervención, el paciente va a tener un síndrome coronario y si una vez tenga el síndrome coronario, nosotros no hacemos cambios en el estilo de vida, no iniciamos con prevención secundaria a través de aspirina, estatinas y becas si se necesitan, pues este paciente va a aumentar el riesgo de que nuevos eventos aparezcan y además que estos eventos sean más severos, es decir, que el área comprometida isquémica sea mayor. La guía nos plantea seis contextos clínicos más frecuentes en la aparición de síndrome coronario crónico. Entonces, tenemos el primer contexto que es el que vamos a hablar con mayor profundidad, el que me voy a detener a explicarles cada punto. El resto de ellos, considero yo, no son importantes, claro que sí, pero en nuestro ámbito como médicos generales, tal vez no vayamos a tener tantos dos pacientes, sino el contexto uno. Entonces, el primer contexto es el paciente en el que yo sospecho que haya una enfermedad coronaria y el paciente tenga síntomas estables de angina o de disnea. El contexto dos es un paciente que va a debutar con insuficiencia cardíaca congestiva o una febis reducida con sospecha de enfermedad coronaria. El tercero y el cuarto es muy similar, solo cambia la cronología, entonces son pacientes que pueden ser sintomáticos o asintomáticos en los que tengan un antecedente de síntoma coronario agudo o de revascularización. En el caso tres, menor a un año y en el caso cuatro, mayor a un año. Y el caso cinco, son pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular y en el seis son sujetos asintomáticos, pero que se detecta enfermedad coronaria a través del tamizaje. Entonces, vamos a iniciar con el paciente del escenario uno. Entonces, pacientes con angina o disnea en el que se sospecha la enfermedad coronaria. Este es el algoritmo donde se plantea la evaluación básica, el diagnóstico y la valoración del riesgo. Entonces, se divide en seis pasos. El paso uno es la evaluación de síntomas y de signos. ¿Y para qué vamos a hacer esto? El primer punto, siempre que tengamos un paciente en el que sospechemos tenga una angina, siempre hay que determinar si ese paciente tiene angina estable o es una angina inestable. Si es una angina inestable, pues definitivamente tenemos que regirnos con el flujo grama del síntoma coronario agudo, que es a donde pertenece este tipo de entidad. ¿Cómo se va a hacer? Pues se tiene que hacer una historia clínica detallada, se tiene que valorar adecuadamente el examen físico, hay que hacer unos antecedentes de historia familiar de enfermedad cardiovascular, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo y todo lo relacionado con el estilo de vida de este paciente. Y además, pues se deben descartar diagnósticos diferenciales a la clínica que el paciente nos va a referir. Lo siguiente, pues, entonces es caracterizar el dolor y comprobar que ese dolor sí está relacionado con una isquemia miocárdica. Entonces son cuatro características puntuales que ya nosotros no las sabemos de memoria. Entonces, localización, pues usualmente esos pacientes van a referir el dolor en el pecho, en la región precordial, sobre todo cerca al esternón, pero no es inusual que el paciente refiere a un dolor epigástrico o que el dolor se le va hacia el hombro, hacia el homoplato, cuello, mandíbula, incluso arcada, marcada, perdón, dental inferior, miembros superiores y hasta las manos. El carácter clásicamente se describe como un dolor opresivo o una sensación de pesadez en el pecho, pero hay pacientes que pueden referir una sensación de ahogo o una sensación quemante en el pecho. Incluso algunos de ellos pueden referir una sensación de fatalidad inmigente. O sea, un paciente puede decir que se siente que se está muriendo y puede corresponder a esto. Con respecto a la duración, pues, tienden a ser breves, menores a 10 minutos. En la mayoría de casos no dura más que un par de minutos. Y siempre que tengamos un paciente que refiera que ese tipo de dolor dura solo un par de segundos, pues, probablemente no se esté tratando de una enfermedad coronaria como tal. Y la relación con el esfuerzo y otros factores es muy importante. Tanto factores que exacerben como mejoren el dolor. Entonces, es característica de la angina de pecho que se relacione con la actividad física. Entonces, los síntomas tienden a aparecer o se pueden intensificar con el aumento del ejercicio. Entonces, pacientes que estén subiendo escaleras, pacientes que estén caminando rápido, pueden aparecer los síntomas y van a desaparecer después que el estímulo se cese. Entonces, si el paciente estaba haciendo actividad física y se mantiene en reposo, los síntomas van a disminuir. Y adicionalmente, es un dolor que va a mejorar rápidamente tras el uso de nitratos sublinguales. Entonces, el otro punto importante es la angina típica y atípica. Esta es la clasificación clásica que se tiene. Entonces, la angina típica cumple con los tres criterios, que son dolor opresivo en el pecho, cuello, mandíbula, hombro, brazo, que se provoca a través del esfuerzo físico y que se alivia cinco minutos tras el reposo o con la ayuda de nitratos. La angina típica es que cumple con dos de las tres características anteriores y el dolor torácico no anginoso, pues solo cumple con una de las características. Esta puede parecer, pues, una clasificación un poco subjetiva y tal vez parezca no útil, pero realmente es muy práctica y se ha demostrado por estudios que en los pacientes en los que se sospecha enfermedad coronaria, la mayoría de ellos refieren dolor torácico atípico o no anginoso. Y solo un 10 al 15% cumple con las tres características para determinar dolor de angina típica. Con respecto a la gravedad de la angina, pues, se tiene esta clasificación de la sociedad cardiovascular canadiense, que son cuatro grados, con esfuerzo extenuante, con esfuerzo moderado, con el esfuerzo leve y en reposo. El siguiente paso, pues, bueno, en esto de la evaluación de síntomas y síntomas, pues, obviamente hay que hacer el examen físico completo, hay que hacer un índice de masa corporal, hay que evaluar que el paciente no tenga manifestaciones clínicas de otras enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad arterial periférica, hay que hacer auscultación de carotidia, hay que hacer el examen físico completo para poder descartar posibles causas que estén explicando ese dolor, que no sea de origen coronario. El paso 2, entonces, será evaluar las comorbilidades y otras causas de los síntomas. ¿Y esto con qué fin? Entonces, todo paciente, antes de hacer las pruebas diagnósticas, se debe valorar el estado de salud, las comorbilidades y la calidad de vida. ¿Por qué? Vamos a tener casos donde vamos a tener pacientes en los que la revascularización ni es una opción, ni es posible, ni el paciente la acepta. Y es en ese caso donde, si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene una enfermedad coronaria, pero la revascularización no va a ser una opción de tratamiento, pues a este paciente no hay que hacerle pruebas diagnósticas como vamos a verlas, porque no va a cambiar la conducta. Si yo creo que tiene una enfermedad coronaria y tengo una alta probabilidad clínica, pues inicio el tratamiento farmacológico y de esta manera le mejoro los síntomas, le mejoro la calidad de vida y le mejoro el pronóstico y le ahorro la realización de todas las pruebas clínicas para realmente saber que al final no le puedo hacer el tratamiento que va a ser una revascularización. También en este punto es importante descartar las otras posibles causas de dolor. Entonces, en un paciente que yo tengo un dolor torácico, pero no es muy claro, no parece de origen coronario, pues entonces hay que indagar primero el dolor adecuadamente y segundo buscar otras posibles causas, gastrointestinales, pulmonares, musculares. Entonces, después de que ya me he ido respondiendo a estas preguntas, entonces el paso número tres va a ser la realización de pruebas básicas. Entonces, son cinco en total. Bioquímica sanguínea estándar, electrocardiograma de reposo, holter de 24 horas, ambulatorio, ecocardiograma en reposo y radiografía de tórax. Vamos a ver las indicaciones puntuales para el manejo, acerca de qué tipo de paraclínicos debería solicitar. Entonces, con respecto a la bioquímica sanguínea, entonces lo primero es, si yo tengo un paciente que tiene signos de inestabilidad o que yo estoy sospechando que el paciente puede estar cursando con un síndrome coronario agudo, pues lo primero que tengo que pedir es troponinas. Tengo que pedir las enzimas miocárdicas, idealmente de alta sensibilidad, con el fin de esclarecer que el paciente no está cursando o sí está cursando con un síndrome coronario agudo y darle el manejo, pues, enfocado. Lo siguiente es que he dado pedir un hemograma completo para evaluar la hemoglobina. A estos pacientes hay que evaluarles la función renal, muy importante. Entonces, hay que medirle la tasa de filtración glomerular, se le pide creatinina, boom. ¿Y por qué se hace esto? Porque a estos pacientes la disfunción o la falla renal aumenta la probabilidad de que exista una enfermedad coronaria y tiene un impacto negativo en el pronóstico de este tipo de pacientes. Entonces, siempre hay que evaluar la función renal basal. Adicionalmente, pues, hay que pedir un perfil lipídico. Debe incluir LDL, HDL, triglicéridos, colesterol, y esto con el fin de poder establecer el riesgo del paciente y la necesidad de tratamiento. Más adelante vamos a hablar acerca de qué tratamiento se le daría. Y he recomendado que todo paciente con sospecha de enfermedad crónica se haga un tamizaje de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cómo se hace? Pues, se solicita una hemoglobina glicosilada o se le puede pedir una hemoglobina en ayunas. Una hemoglobina, una glucosa, una glucometría en ayunas. Si alguna de estas pruebas o las dos pruebas no son concluyentes, se debe pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es muy importante establecer o confirmar o descartar el diagnóstico de diabetes. Porque, como nosotros ya sabemos, pues, existe una asociación muy conocida entre la diabetes y los eventos cardiovasculares adversos. Y es importante diagnosticarla para poder dar un manejo específico. Si durante la evaluación clínica hay sospecha de desórdenes tiroideos, entonces se le pedirá unas hormonas tiroideas, pero estas no se realizan de rutina. Con respecto al electrocardiograma, entonces, todo paciente con dolor torácico se le solicita un electrocardiograma. En urgencias. Siempre, siempre. Si tiene un paciente con dolor torácico, se le solicita en urgencias. A menos que tenga una causa obvia, no cardíaca. Si el paciente tiene una... Algo le está generando dolor y usted sabe que es el corazón, pues, entonces, no tiene que tomar el electrocardiograma. De lo contrario, si usted tiene dudas, siempre pide el electrocardiograma. Y también se recomienda realizar un EKG-12 derivaciones a todos los pacientes después de un episodio de angina o durante el mismo. Con respecto al electrocardiograma, al Holter de 24 horas, solo se recomienda a pacientes con dolor torácico y sospecha de arritmias. De manera, digamos, sistemática. De resto, hay que evaluar muy bien los casos puntuales para solicitar este tipo de estudios. El electrocardiograma de reposo y la resonancia magnética. Entonces, a todo paciente con dolor torácico en el que yo estoy sospechando enfermedad crónica, coronaria, perdón, hay que hacerle un ecocardiograma de reposo y esto es para poder realizar exclusión, poder ver si el paciente tiene otro diagnóstico que explique esa angina para identificar cómo están, si el paciente tiene normalidad de los movimientos de las paredes cardíacas para evaluar cómo está la febi y para evaluar la función diastólica. Clásicamente se pide para eso. Pero la información del ecocardiograma pues es muy importante sobre la función y la anatomía cardíaca. La febi que va a ser vital en estos pacientes y que en alguno de ellos puede llegar a ser normal y no nos descarta el diagnóstico de síndrome coronario crónico. Pero tenemos unos pacientes donde el ecocardiograma no es conclusivo, o sea, no nos da, no nos ayuda con el diagnóstico. Entonces, en este tipo de pacientes incluso cuando se hace el ecocardiograma con contraste, en este tipo de pacientes hay que solicitar una resonancia magnética cardíaca que nos va a servir a ver la anatomía cardíaca y la función sistólica muy parecida al ecocardiograma pero digamos que en este caso en donde el ecocardiograma no nos da información se debe solicitar. De resto, esto no tiene ninguna reindicación. Y en la radiografía de tórax pues se recomienda solamente a pacientes que tengan dolor tóraxico atípico, que tenga signos de falla cardíaca y que tenga, que se esté sospechando una enfermedad pulmonar subyacente. De resto, o sea, per se, para la enfermedad crónica, la radiografía de tórax no aporta información solo para descartar posibles diagnósticos diferenciales. El paso 4, bueno, entonces el paso 4 es acerca de la evaluación de la probabilidad pre-test y la probabilidad clínica en la presencia de enfermedad coronaria. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es evaluar esa probabilidad tanto la clínica como la pre-test de que el paciente pueda tenerla. Y esto, ¿con qué fin? Con el fin de establecer si ese dolor torácico es realmente debido a una enfermedad coronaria o no. Y si es, si nosotros tenemos una probabilidad clínica o una probabilidad pre-test de que es una enfermedad coronaria, pues haremos las pruebas que vamos a hablar a continuación para diagnosticarlo. Pero si nosotros consideramos que no tiene una alta probabilidad clínica, pues entonces el paciente no se beneficia de hacer los estudios. Entonces, el documento nos decía que esta es la tabla de probabilidad pre-test en enfermedad obstructiva coronaria y tiene tres factores. Entonces, tenemos la edad, el género o el sexo y la naturaleza de los síntomas. Y en esta nueva probabilidad pre-test incluyen el síntoma de disnea. Antes no estaba, antes solo estaba el dolor típico, el atípico o el no amiginoso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar entonces, ejemplos. Un paciente, un hombre de 70 años con un dolor típico tiene 52% de probabilidad pre-test de tener enfermedad crónica. Es decir, tiene una alta probabilidad de que ese paciente sí tenga la enfermedad crónica y ese paciente se va a beneficiar de que yo le haga los exámenes clínicos para diagnosticarle y darle posteriormente manejo. Entonces, por otro lado, esta es la probabilidad clínica. Entonces, en el anterior tenía en cuenta el sexo, la edad y el síntoma. Aquí vamos a tener en cuenta el sexo y unas características puntuales. Entonces, hay unas características que disminuyen la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria y hay unas características que la aumentan. ¿Cuáles disminuyen? Que el paciente tenga un EKG de esfuerzo normal, disminuye la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria y el que tenga ausencia de calcio coronario en el TAC también la disminuye. Por otro lado, que aumenta la probabilidad coronaria el paciente con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como dilipidemia, diabetes, hipertensión, el que tenga cambios electrocardiográficos en reposo como alteración de la onda Q o el segmento ST y disfunción del ventrículo izquierdo que indica enfermedad coronaria. También que tenga un resultado de ecocardiograma de esfuerzo anormal o que sí tenga calcio coronario en el TAC. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características tanto las que aumentan la probabilidad como las que la disminuyen, pues nos va a hacer cambiar nuestro juicio clínico hacia si tiene enfermedad coronaria o no. Data, devuélvelo un momentico a la diapositiva previa. Por favor. Sí. ¿Esta? No, la donde estaba esa, exacto. Básicamente, esto siempre se ha utilizado frecuentemente para calcular la probabilidad PT, o sea, antes de hacer una prueba diagnóstica. Y cuando le da la probabilidad, miren que hay unos que son un verdecito oscuro y un verdecito clarito. Entonces, cuando la probabilidad le da en un cuadrito verde oscuro, lo que quiere decir es que tiene que hacer una prueba diagnóstica no invasiva, como por ejemplo un ecopardiograma estrés, para saber si el paciente tiene una enfermedad coronaria o no. Pero miren que hay otras probabilidades como intermedias que están como en verde clarito. En esos casos dicen que se tienen que apoyar en los factores modificadores de probabilidad pre-test, que es la siguiente diapositiva que mostró Natalia. Entonces, cuando le sale en verde clarito, ustedes definirán si le piden la prueba no invasiva de acuerdo a los factores de riesgo, si encuentran alteraciones en el electrocardiograma. Básicamente es así como se utiliza la tablita, ¿bueno? Listo, perfecto. Gracias, doctor. Entonces, el paso 5 ya sería saber cuáles son las pruebas diagnósticas más apropiadas para usar en nuestro paciente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a tener dos tipos de pruebas, como ya había mencionado la no invasiva y la invasiva. La no invasiva ¿cuáles son? El ecocardiograma, estrés, la resonancia magnética estrés, el SPEC, el PET, el eco, la resonancia con contraste y el ecocardiograma con ejercicio. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una probabilidad clínica alta y la probabilidad y se puede realizar la revascularización en algún momento, entonces yo decido hacer una prueba no invasiva y de acuerdo a lo que me arroja esta prueba no invasiva, entonces yo voy a decidir si necesito visualizar adecuadamente esas arterias coronarias y evaluar si tienen aterosclerosis o no, entonces decido hacer una tomografía coronaria de arterias coronarias. Pero si la probabilidad, si la prueba no invasiva me dice que el paciente efectivamente tiene una isquemia una isquemia perdón cardíaca y tiene una angina pues entonces yo voy a iniciar toda la terapia médica de la que vamos a hablar después. Si ese paciente a pesar de la terapia médica persiste con los síntomas no mejora la clínica pues entonces se optará por hacer una una estadificación invasiva. ¿Qué se hace? Pues con cateterismo. Entonces en esta yo puedo tener un paciente con una alta probabilidad clínica de tener la enfermedad cardíaca y con síntomas severos refractarios al tratamiento médico óptimo entonces ese paciente hay que llevarlo a hacer la estadificación invasiva. Y de acuerdo a lo que yo encuentro durante este examen es que voy a decir si se realiza o no la revascularización. Si se encuentra que el paciente tiene una estenosis mayor al 90% en alguna arteria coronaria o que tiene una isquemia establecida correlacionada con la estenosis que ya se había encontrado ese paciente se va a beneficiar de hacer revascularización. Pero si durante el examen yo hago una evaluación funcional de ese miocardio puedo establecer o le doy más tratamiento médico o definitivamente lo llevo a revascularización pero eso ya es algo que se decide de acuerdo a lo que se encuentra durante la evaluación clínica. Entonces tenemos pruebas funcionales y anatómicas. Las pruebas funcionales son para detectar isquemia miocárdica y aquí tenemos las que siempre hemos escuchado del ecocardiograma estrés, aquí también se tiene el PET que es la gamografía por emisión de positrones, la ecocardiografía miocárdica con contraste o la resonancia magnética con contraste. que se busca se busca poder lograr provocar isquemia generar isquemia a través del ejercicio o estresantes farmacológicos de acuerdo al examen que se realice y esto se hace aumentando la carga del trabajo de ese miocardio para que aumente la demanda de oxígeno. y las pruebas anatómicas tenemos la angiografía por tomografía y lo que permite es valorar la anatomía de la luz y de las paredes de las arterias coronarias y tiene una alta precisión para la detección de estenosis coronaria entonces son esos dos tipos de pruebas la funcional y la anatómica y este es el impacto de probabilidad clínica de la selección de las pruebas diagnósticas entonces tenemos que ver que primero en rojo lo que aparece en coloración roja es el intervalo de probabilidad clínica para considerar que si hay enfermedad coronaria y en verde aparece el intervalo de probabilidad clínica que permite descartar la enfermedad coronaria entonces el examen ideal o el examen que sea digamos el que nos sirve mejor es aquel que tiene ambos componentes entonces por ejemplo la tomografía coronaria es un buen estudio para poder realizar este tipo de diagnósticos en cambio el ecocardiograma de esfuerzo digamos que no tiene tanta utilidad clínica comparada con la angiografía que sí puede ser mucho más útil entonces con respecto a las recomendaciones que da la guía para el uso de las imágenes o de los exámenes diagnósticos entonces como clase 1 se prefiere la tomografía coronaria y es recomendada como prueba inicial para el diagnóstico de enfermedad coronaria de arterias coronarias en pacientes que pueden ser sintomáticos y se recomienda la selección de una prueba no invasiva como diagnóstico cuando se tenga una probabilidad clínica de que haya enfermedad coronaria como lo habíamos hablado anteriormente el ecocardiograma de esfuerzo para el diagnóstico de pacientes con sospecha entonces se recomienda realizarlo para evaluar cómo está la tolerancia al ejercicio cuáles son los síntomas si existen o coexisten arritmias y cuál es la respuesta fisiológica ante el esfuerzo físico y el sexto punto ya después de que hicimos todo lo que ya vimos el diagnóstico y hicimos las pruebas ahora vamos a evaluar el riesgo de eventos en este paciente y a partir de esto escoger una terapia adecuada entonces se recomienda realizarla en todos los pacientes con sospecha o con diagnóstico de enfermedad coronaria y sirve para identificar cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de realizar eventos y que se puedan beneficiar de hacer una intervención invasiva como la revascularización para mejorar síntomas calidad de vida y pronóstico y esta se va a hacer con base en la evaluación clínica con base en la FEBI y con base en la evaluación no invasiva o de la anatomía coronaria que se haya encontrado en las pruebas diagnósticas entonces la definición del riesgo se va a hacer a través de esta esta clasificación es para evaluar el riesgo alto de los pacientes entonces quien va a tener un riesgo alto va a ser un paciente que en el ecocardiograma de esfuerzo tenga una mortalidad superior al 3% por año en que la imagen de perfusión ya sea ESPET o PET tenga una erisquemia mayor al 10% del miocardio en ventrículo izquierdo que en el ecostrés haya más de 3 a 16 segmentos de hipoquinesia o asinesia inducida por el estrés que en la resonancia entonces van a haber una serie de factores que hay que valorar de acuerdo a los exámenes que nosotros hayamos tomado para clasificar a este paciente listo entonces con respecto al tratamiento como lo habíamos hablado el tratamiento se va a basar en tres pilares el primero es la modificación de los estilos de vida el segundo va a ser a través del tratamiento farmacológico y el tercero va a ser a través de la revascularización cuando esto está indicado entonces en los estilos de vida pues esto ya lo hemos visto en prevención secundaria ya lo hemos visto en riesgo cardiovascular entonces el tabaquismo pues hacer que el paciente o hacer que el paciente deje de fumar o evitar que el paciente se convierta en un fumador pasivo que tenga tabaquismo pasivo la dieta saludable pues entonces ya la vamos a ver más a fondo pero a este tipo de pacientes se les recomienda la dieta mediterránea que es la que usualmente se recomienda en pacientes con hipertensión arterial con respecto a la actividad física se recomienda de 30 a 60 minutos de actividad física moderada la mayoría de días aunque la guía plantea que si los pacientes realizan ejercicios de actividad esporádica esto también va a ser beneficios para su condición clínica control de peso un índice menor a 25 o que el paciente reduzca el peso y llegue a su talla adecuada y otros pues paciente que sea adherente a su tratamiento médico ya instaurado con respecto a la dieta entonces pues aumenten la ingesta de frutas de vegetales alto contenido unidad de fibra en su dieta al menos una o dos porciones de pescado a la semana consumo moderado de ácidos grasos perdón restringir el uso de sal máximo 5 o 6 gramos al día eso es importante siempre siempre recalcarlo en los pacientes el estilo de vida el cambio en los estilos de vida es el pilar fundamental para que el paciente de esta enfermedad coronaria por lo menos se detenga y podamos hacer cierta regresión en algunos casos con el tratamiento farmacológico entonces pues el objetivo es que los pacientes con síndrome coronario crónico puedan reducir sus síntomas de angina y de la isquemia inducida por el ejercicio y que haya prevención de eventos cardiovasculares adversos digamos que se basa el tratamiento farmacológico en fármacos anti isquémicos pero no podemos dejar de lado a lo que acabamos de ver del estilo de vida y saber que en algún momento el paciente puede necesitar revascularización pero que este tanto el estilo de vida como el farmacológico no se debe sustituir nunca por la revascularización entonces la estrategia terapéutica farmacológica lo que lo que busca es controlar los síntomas prevenir los eventos como ya habíamos mencionado que hay una adherencia máxima por parte del paciente a esta a estos fármacos y que haya una cantidad mínima de eventos adversos eso es el objetivo de todo tratamiento farmacológico en una enfermedad pero con esta patología es algo particularmente complicado porque la mayoría de fármacos que vamos a dar tienen algunos efectos adversos y hay que saber que este tratamiento es un esquema que hay que adaptar según las patologías del paciente entonces el paciente con hipertensión o con falla cardíaca el paciente que tenga algún ataque a ritmo alguna hora de arritmia hay que irlo modificando de acuerdo al digamos al panorama entonces la guía nos propone un tratamiento estándar que es el que se va a realizar para todos los pacientes y un tratamiento que se va a modificar de acuerdo a algunas digamos situaciones particulares en algunos pacientes pero vamos a empezar con el tratamiento estándar entonces el tratamiento estándar el paso uno en la primera línea es beta bloqueador o calcio antagonista entonces los beta bloqueadores son medicamentos de primera línea del tratamiento y la dosis siempre se debe ajustar y lo ideal es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 55 a 60 latidos por minuto en reposo este se puede combinar con calcio antagonistas sobre todo como sería el paso dos si con el paso uno que es beta bloqueador o calcio antagonistas uno o el otro no se controla el paciente el paciente persiste con dolor entonces se le debe adicionar y esta vez se va a anunzar en conjunto beta bloqueador con calcio antagonista dihidropiridinico entonces dentro de los calcio antagonistas estos van a mejorar los síntomas y la isquemia miocárdica y los dihidropiridinicos tienen su principal efecto en la vasodilatación periférica y aquí tenemos el amlodipino y el nifedipino que son los que usamos si el paciente a pesar de tener beta bloqueador y calcio antagonista no se controla entonces vamos a usar un fármaco de segunda línea y en los fármacos de segunda línea hay cuatro están los nitratos de larga de acción prolongada está también el nicorandil que es un derivado también de los nitratos y que es muy similar su efecto tanto al de los beta bloqueadores como al de los nitratos pero pueden hacer su uso sinérgico entonces si tenemos beta bloqueador y calcio antagonista de hidropiridinico podemos usar cualquiera de los fármacos de segunda línea como tercera como tercera opción y usar los tres juntos para que el paciente pueda controlarse en caso que el paciente tenga una frecuencia cardíaca elevada es decir mayor a 80 entonces el inicio va a ser con beta bloqueador o calcio antagonista no hidropiridinicos que estos calcio antagonistas no hidropiridinicos su principal acción es disminuir la frecuencia cardíaca en la segunda línea pues se van a usar en conjunto beta bloqueador y calcio antagonista no hidropiridinico y en el paso número 3 se va a añadir la ivaveradina que que es un segundo que es un fórmaco perdón también de segunda línea si el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja es decir menor a 50 pues entonces vamos a usar un calcio antagonista hidropiridinico y en el en el segundo la segunda línea vamos a usar un nitrato de acción prolongada si con este no se controla entonces se van a usar sinérgicamente ambos si el paciente tiene disfunción del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca se inicia con beta bloqueador se le añade el nitrato o la ivaveradina y en tercera línea se le puede añadir cualquier otro fármaco de los que hemos hablado entonces lo que yo quiero no nos vamos a aprender obviamente no les voy a mostrar las dosis pero es importante tener esto a mano para poder tener una guía así como cuando estamos tratando un paciente con enfermedad con falla cardíaca que se va haciendo como por pasos de igual manera se hace con estos pacientes con con angina de pecho o con síndrome coronario crónico entonces es importante saber cómo empezar a usar los medicamentos para que puedan tener el efecto anti isquémico y el paciente pueda mejorar su sintomatología y con eso su calidad de vida entonces con respecto a las recomendaciones pues las que ya hablamos entonces el tratamiento médico en pacientes con síntomas requieren al menos uno o más fármacos para la alivia angina es decir un medicamento anti isquémico y combinados con los medicamentos de prevención secundaria que ya vamos a hablar en un momento de estos hay que instruir al paciente acerca de la enfermedad los factores de riesgo y qué manejo le vamos a dar y se recomienda siempre valorar la respuesta del tratamiento farmacológico de dos a cuatro semanas después de la instauración de cada fármaco para hacer las modificaciones respectivas es importantísimo algo que se me ha olvidado en los pacientes que tienen angina es importante explicarles y mandarles nitratos de corta duración para el alivio inmediato de la angina de esfuerzo entonces estos pacientes esos fármacos son los que se usan usualmente sublinguales o en aerosol sobre la lengua entonces el paciente que presente una angina el paciente debe primero estar en reposo sentarse y empezar a usar los nitratos puede usar cada cinco minutos sublingual o en aerosol y si tras 15 minutos de hacer el tratamiento el dolor no mejora el paciente debe acudir a urgencias está indicado el tratamiento de la primera línea con metabloqueadores o casi antagonistas para controlar la frecuencia cardíaca y síntomas ahora con respecto a la prevención entonces eso era con respecto a la angina pero con respecto a la prevención como estos este síndrome coronario pues es un factor de riesgo cardiovascular muy alto entonces tenemos que dar prevención entonces con respecto a la prevención la terapia la terapia antitrombótica en pacientes con síndrome coronario crónico con ritmo sinusal entonces se recomienda como primer grado de evidencia dar aspirina de 75 a 100 miligramos al día en pacientes que hayan tenido infarto agudo en miocardio previo o revascularización se recomienda dar clopidrogel de 75 miligramos al día como alternativa a aquellos pacientes que son intolerantes o tienen intolerancia hacia la aspirina se recomienda dar clopidrogel de 75 miligramos al día como preferencia ante la aspirina en aquellos pacientes que tengan historia de enfermedad arterial oclusiva periférica o que hayan tenido una CV o un día previo estas son las dosis que se manejan del clopidrogel y del ASA ya sabemos de 75 a 100 miligramos al día con respecto al paciente que sale o que está que haya tenido una angioplastia entonces estos pacientes se recomienda aspirina de 75 a 100 miligramos al día pero adicionalmente se tiene que dar terapia dual entonces se tiene que dar clopidrogel 75 miligramos al día después de haber tenido su dosis de carga previo al procedimiento y se debe usar ambos por 6 meses sin importar el tipo de estén que hayan usado durante el procedimiento y con respecto a la prevención secundaria entonces estos pacientes todos todos los pacientes con enfermedad coronaria tienen un alto riesgo cardiovascular y se debe iniciar su tratamiento con estatinas de alta intensidad sin importar cuáles sean las cifras de su LDL pero el objetivo del tratamiento es reducir los niveles de LDL hasta menor perdón a 70 miligramos por decilitros o disminuir en un 50% el valor si esto está entre 70 y 135 si el paciente no alcanza el objetivo de su nivel de LDL entonces y ya está en dosis tope de estatina entonces se le puede combinar ese timide y eso está recomendado listo como último paso entonces va a ser la revascularización entonces el paciente con síndrome coronario crónico que ya tenga un tratamiento médico óptimo que es esencial para poder reducir los síntomas detener el avance y prevenir los eventos aterotrombóticos la revascularización miocárdica perdón tiene dos objetivos puntuales primero aliviar los síntomas y segundo mejorar el pronóstico entonces esta es una es una un algoritmo que nos muestra la guía perdón entonces un paciente con síntomas de angina entonces si tiene síntomas de angina se documentó la isquemia a través de los exámenes que ya habíamos hablado antes si se documentó hay que evaluar si tiene una enfermedad multivaso si se reporta una enfermedad multivaso definitivamente se considera que la revascularización está indicada en ese caso si no tiene una una enfermedad multivaso de igual manera se recomienda la revascularización pero en ese momento tiene que ser evaluada por un experto si no se documenta la la isquemia que sería el otro punto entonces hay que evaluar si no tiene alguna de esas características que el diámetro de la astinosis sea mayor al 90% o que tenga una febina del 35% debido a una enfermedad coronaria si alguno de esos dos componentes está presente en ese paciente a pesar de que no se documente la isquemia se considera que ese paciente se beneficia de la revascularización y un paciente que no presenta síntomas de angina pero si se documenta la angina es decir que tenga área de isquemia mayor al 10% del ventrículo del miocardio del ventrículo izquierdo entonces ese paciente también se tendrá que llevar a revascularización claro que siempre es importante siempre tener en cuenta pues que se debe valorar la relación beneficio riesgo y siempre se debe hacer siempre que sea más beneficio para el paciente que el riesgo que este pueda tener el segundo escenario entonces ese era todo el primer escenario paciente con disnea o angina el que se sospeche enfermedad coronaria ese es el abordaje digamos que ese es el punto central de esta presentación que quede más o menos claro cómo se le hace un enfoque a un paciente que llegue con una angina o con una disnea cómo yo le qué estudios le pido qué imágenes le pido y de acuerdo a eso qué tratamiento le voy a dar eso es lo principal estos son otros escenarios que se pueden encontrar en la práctica clínica entonces el primero es un paciente con sospecha de enfermedad coronaria donde se tenga donde el paciente debute con insuficiencia cardíaca o con una función del ventrículo izquierdo muy reducida entonces qué vamos a hacer con estos pacientes pues tenemos que hacer una historia clínica adecuada tenemos que indagar todos los síntomas que nos indiquen que ese paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva entonces que el paciente no tolere el ejercicio que el paciente tenga disnea de esfuerzo que el paciente tenga ortopnea todo lo que ya sabemos de insuficiencia cardíaca per se además hay que indagar acerca de eventos previos relacionados con la enfermedad coronaria entonces incluido el paciente ha tenido infartos agudos al paciente le han hecho revascularizaciones qué tipo de comorbilidades cardiovasculares puede tener como por ejemplo fibrilación auricular hipertensión disfunción valvular o algunas comorbilidades no cardiovasculares como la enfermedad renal crónica la diabetes anemia cáncer hay que indagar muy bien en este paciente en el examen físico pues entonces vamos a buscar todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca entonces vamos a buscar cómo está el ritmo cardíaco cómo está la frecuencia como está la presión arterial el paciente tiene soplos que nos indiquen valvulopatía tiene signos de congestión pulmonar tiene estertores basales tiene derrame pleural tiene congestión tiene edema periférico tiene patomegalia tiene presión yugular venosa aumentada todo esto lo vamos a buscar en este paciente sí que es importante pues realizar un eco tt para poder evaluar cómo está su febi y cómo se categoriza si está reducida si está conservada y se debe realizar una radiografía de tórex solo para evaluar los signos de congestión pulmonar edema pulmonar derrame pleural evaluar si el paciente tiene cardiomegalia en los laboratorios pues se van a pedir todos los que ya vimos y adicionalmente pues se le va a pedir un peptida natriurético una función renal electrolitos entonces ahora con respecto a cuáles fueron las recomendaciones que hizo esta guía para el manejo de pacientes con síndrome coronario crónico y síntomas de falla cardíaca debido a una cardiomepatía isquémica entonces primero la terapia diurética está recomendada cuando el paciente está sintomático y tiene signos pulmonares o sistémicos de congestión de congestión el segundo es que se va a recomendar los beta bloqueadores como una parte fundamental de tratamiento debido a la eficacia porque en este caso va a tener una eficacia dual tanto va a tener eficacia para aliviar la angina como para reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la falla cardíaca se le va a recomendar el IECA en pacientes que tengan síntomas que sean síntomas o asintomáticos de la de la falla cardíaca y en caso de que los pacientes no toleren los IECA pues se le recomendará una era dos es decir a este paciente hay que enfocarlo adecuadamente como un paciente con una falla cardíaca hay que controlarle su falla cardíaca los pacientes con diagnósticos de de larga duración de síndrome coronario era lo que habíamos hablado de mayor a 12 meses o menor a 12 meses de haber tenido un antecedente de un síndrome coronario agudo o de haber tenido una revascularización entonces la guía nos plantea este este algoritmo y lo que nos dice es que cada cuánto hacer los controles de estos pacientes entonces los pacientes durante el primer año después de haber tenido este síndrome coronario o haber sido revascularizados estos pacientes deben tener un seguimiento más estricto con respecto a que lo vea un especialista un medicina interna o cardiólogo lo tiene que haber visto al menos dos veces durante ese año y cada vez que lo evalúe el médico tiene que tener estratificación del riesgo y idealmente hay que hacerle un un ecocardiograma después del primer año digamos que se vuelve más laxo y es de acuerdo a qué consecuencias o a qué secuelas hayan quedado después de ese de ese evento coronario que se va a hacer el seguimiento entonces los pacientes que no tengan mayores secuelas pues un paciente que se recomienda al menos una vez al año realizar el seguimiento ambulatorio con respecto a cómo se va a hacer el seguimiento pues entonces está indicado el ecocardiograma de reposo entonces se recomienda hacer uno temprano que es durante los primeros tres meses posterior al síndrome coronario agudo la revascularización y esto es para tener un referente posterior al evento y después de esto se va a recomendar hacer cada tres a cinco años para evaluar cómo está la función del ventrículo izquierdo cómo están las válvulas y cómo está el estado de hemodinámico en general el test de estrés para inducir isquemia entonces es necesario y se debe hacer igual que en el caso anterior uno temprano en los primeros tres meses y después de eso uno cada tres a cinco años para ver cómo para reevaluar cómo persisten esos signos de isquemia o las secuelas y con respecto a la angiografía coronaria invasiva digamos que solo se recomienda en aquellos pacientes donde tenga alto riesgo basado en haber hecho estudios no invasivos entonces hicieron estudios no invasivos y el paciente tiene enfermedad y a pesar de eso persiste con muchos síntomas en ese paciente se recomienda volver a hacer un estudio invasivo pero no se recomienda solo como un para hacer estadificación no se recomienda esto es lo que ya habíamos hablado lo que les he estado diciendo al igual que esto listo y por último entonces el tamizaje en sujetos en personas con enfermedad coronaria sin síntomas entonces ¿qué se recomienda? recomendaciones para el tamizaje coronario en personas asintomáticas entonces lo primero que se debe hacer es realizar una estimación total del riesgo a través del sistema SCORE en pacientes que sean mayores de 40 años donde no se encuentre no se encuentre con evidencia de que el paciente tenga alguna enfermedad cardiovascular que el paciente tenga diabetes enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar adicionalmente se debe evaluar la historia familiar de enfermedad coronaria de enfermedad cardiovascular prematura entonces se define como la que aparece en un familiar de primer grado cuando es hombre menor de 55 años y cuando es mujer menor de 65 años y en ese caso se recomienda realizar una evaluación de riesgo cardiovascular completa también se recomienda que las personas menores de 50 años con historia familiar de enfermedad de enfermedad cardiovascular prematura se use un sistema válido para poder realizar la estadificación de riesgo y de acuerdo a la estadificación de riesgo tomar decisión acerca de si hacer o no hacer algún tipo de estudio adicional entonces en conclusión y esto es lo más importante o lo que yo considero deberíamos llevarnos todos para nuestras casas sería pues primero recordar que la aterosclerosis es un proceso dinámico y que como es un proceso dinámico y cambiante todo el tiempo es vital y tiene tres pilares importantes en su manejo los cambios en el estilo de vida la terapia médica óptima y la revascularización no olvidar los seis escenarios clínicos de los que hablamos y el más importante de ellos es el paciente que se tiene sospecha de enfermedad coronaria con presencia de angina o de disnea y pues los otros cinco casos de los que ya hablamos también tener en cuenta la probabilidad clínica y la probabilidad preta es que es lo que la doctora les estaba explicando del cuadro que tienen las casillitas verdes que es cuando se debe hacer una prueba no invasiva y cuando hacer una prueba invasiva y hacer énfasis que los cambios de estilo de vida pues son el pilar fundamental para poder realizar este tipo de abordaje en estos pacientes listo no sé si alguien tenga alguna duda hola primero que todo muchas gracias no está súper bien la verdad muchísimas gracias por la presentación a mí me quedó pues más que una duda porque la verdad es un tema muy bien y me quedó todo digamos claro como como se tienen que hacer las cosas pero si me gustaría saber un poco más hacer como repetir lo de la probabilidad pretesa y por la probabilidad clínica quizás y el cómo defino que pruebas utilizar utilizar ya o sea como la gráfica que tienen los circulitos que es no invasiva invasiva y eso si se puede como ver a explicar eso y tal te agradecería porque la verdad me pareció una parte muy importante listo Camila también sí o sea como que lo que dijo la doctora Peralta como la parte de lo verde y que luego hablaste un poco de listo y salió una probabilidad pretesa alta y una condición clínica o una probabilidad clínica baja alta como no sé si se puede hacer como un escenario como para ayudar a orientar un poco el cómo se funciona listo entonces lo que la doctora nos estaba aclarando era que en la probabilidad pretesa como ustedes ven esta tabla hay unos colores entonces el color oscuro representa ustedes tienen que categorizar su paciente de acuerdo a las tres características que hablamos la edad el sexo y cuál es la manifestación o el síntoma que presente de acuerdo a eso ustedes lo catalogan entonces si a ustedes les da un verde oscuro como este acá abajo el 52% lo que decía la doctora es que esto nos ayuda a determinar que la prueba para hacer el diagnóstico va a ser una prueba no invasiva porque tiene una alta probabilidad pretes de que el paciente tenga la enfermedad por el contrario este verde claro va a ser un paciente que se beneficie de una de una prueba invasiva y con respecto a estos ven te explico bien que yo les ayudo un poquito con eso ¿listo? si dale bien les explico realmente o sea yo personalmente casi no utilizo esta tablina porque a mí me gusta más es como evaluar factores de riesgo cuadro clínico del paciente como todo el contexto sin embargo si es importante tenerla presente porque incluso he visto varias historias de cardiólogos y los cardiólogos si la utilizan mucho yo la utilizo generalmente en casos en los que tengo dudas en los que yo interrogo al paciente y realmente no sé si mandarle una prueba no invasiva si requiere tratamiento o sea si requiere una prueba no invasiva acá viene el asunto primero nosotros no podemos mandar el ecocardiograma estrés a todo el paciente que llegue con dolor torácico primero por recursos porque obviamente pues si llega un paciente con un dolor torácico bajo riesgo con una costofondritis pues digamos que ustedes perdieran un recurso pidiendo un ecocardiograma estrés y segundo no solo por eso porque estos exámenes pueden tener falsos positivos entonces si un paciente de bajo riesgo le pide un ecocardiograma estrés le sale positivo le toca irse de cateterismo cardíaco con las complicaciones que conlleva el cateterismo cardíaco entonces esta tablita es útil cuando tenemos dudas pues de cómo enfocar al paciente y de pronto en el caso de ustedes que apenas están empezando a tener experiencia clínica les ayuda mucho entonces supongamos nos llega un paciente de 65 años con un dolor torácico típico con una gina típica entonces 65 años nos da 44% de probabilidad ¿qué tengo que hacer con ese paciente? le puedo pedir una prueba un ecocardiograma estrés digamos que en ese caso quiere decir que si no sale positivo es poco probable que sea un falso positivo entonces me sale el ecocardiograma estrés positivo pues tengo que hacer el cateterismo cardíaco ¿ya? pero si de pronto nos llega un paciente de 55 años mujer con dolor torácico atípico me da un 6% de probabilidad de que sea una enfermedad coronaria entonces allí ¿qué tengo que hacer? como medio en verde clarito yo tendría que complementar con otras características que no están dentro de esa tablita para saber si realmente necesita o no necesita un ecocardiograma y cuáles serían las de la otra diapositiva entonces tendría que ver si tiene antecedentes de riesgo cardiovascular si el electrocardiograma tiene alteraciones de isquemia entonces si esta paciente por ejemplo a pesar de que por la tablita me dio un riesgo de 6% tiene antecedentes de enfermedad coronaria temprana en los familiares tiene un LDL alto tiene alteraciones en el electro pues probablemente si se beneficia pero si no tiene como esos indicativos después de que que tenga una enfermedad coronaria ya tendría que buscar otras causas es más que todo así como se utiliza la tablita la prueba invasiva se haría ya cuando el ecostrés no sale positivo en cuanto a los digamos el uso de las herramientas diagnósticas para enfocar un dolor torácico porque esto es muy importante porque nos va a llegar todos los días anteriormente nos apoyamos mucho de la prueba de esfuerzo con el electrocardiograma el paciente corre en una bandita miran el electrocardiograma y vencias infranivel del ST y saldría positiva por isquemia pero según lo que nos dice esta guía estaba diciendo que el electro no el ecostrés sino la prueba de esfuerzo con el electrocardiograma no es muy útil que realmente tiene baja precisión y podemos equivocarnos entonces ya casi no la usamos solamente en casos que usted no disponga del ecocardiograma estrés lo que le hace hacer el ecocardiograma estrés si usted está en un rural y lo único que puede hacer por allá donde usted está es una prueba de esfuerzo con el electrocardiograma pues sí pero si lo ideal sería de una vez el ecostrés la guía también nos habla de un angiotac ya y de hecho la guía lo pone como primera línea del angiotac sin embargo aquí en Colombia no está o sea sí lo hacen pero es muy costoso entonces no está disponible para la mayoría de los pacientes ya los dejamos para casos más seleccionados pero de entrada en pacientes que queremos descartar una enfermedad coronaria tenemos que hacer el ecostrés ya el angiotac sería así pronto el ecostrés no nos sale a veces nos sale inconcluso que no está el ecocardiografista no supo si realmente tiene o no la escamina entonces ahí sí nos apoyamos del angiotac ¿listo? y otra cosa importante el ecostrés ah ya lo del ecocardiograma basal que ellos decían solicitar el ecocardiograma basal a los pacientes digamos que uno allí hace un truquito y es que en la mayoría de los centros cuando uno pide un ecocardiograma estrés el informe te da el resultado del ecocardiograma basal entonces dice ecocardiograma basal febide tanto sin valvulopatía severa y te dice si es positivo o no para isquemia entonces con el ecostrés hace las dos cosas de una vez de pronto pedirías un ecocardiograma basal si quieres descartar algo muy específico si encuentras por ejemplo un soplo y sospechos que tenga una valvulopatía severa pues habría que hacerlo aparte pero si tú lo estás enfocando en dolor torácico y quieres saber si es de origen coronario pues podría ser suficiente en ese sentido por la forma en que lo reportan con ese examen otra cosa importantísima que les tiene que quedar claro si un paciente tiene por ejemplo diabetes dolor torácico usted no puede descartar si el ecocardiograma basal le sale normal usted no puede descartar la enfermedad coronaria para poder descartar la enfermedad coronaria necesitamos ecostrés no ecobasal que no se vayan a confundir por ese ladito que más no esté por acá lo de esfuerzo el ecocardiograma estrés lo de los factores de riesgo importante tenerlo presente sí básicamente cuando hablamos de clínica atípica también tenemos que meter los factores de riesgo una mujer diabética con enfermedad arterial periférica y una clínica atípica pues puede tener una enfermedad coronaria y aplicaría un ecocardiograma estrés ¿por qué? porque tiene factores de riesgo lo más importante es eso pero por ejemplo si a mí me da una epigastralgia un dolor torácico atípico no tendría que pedirme entrar a un ecocardiograma estrés porque yo no tengo ningún factor de riesgo tendrían que descartarme otras causas de ese dolor torácico y en última si no me encuentran nada pues una opción muy poco probable ¿ya? todo depende de la clínica y los factores de riesgo del paciente ¿alguna otra duda? gracias 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 doctora me quedó clara la duda que tenía ah bueno perfecto muchas gracias por la clase muy chévere y muy interesante el tema muy importante muchas gracias a ustedes por asistir muchas gracias a todos